con eleazar gómez no este actor que en los últimos años desafortunadamente para él pues ha estado más involucrado en temas rudos en temas difíciles donde pues a la cárcel fue a dar etcétera ahora pues la carrera no 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 la ha podido retomar como a lo mejor él llegó a pensar no ya salí ya el caso terminó el año de su desgracia fue el 2021 cuando estaba haciendo la mexicana y el güero cuando se dio a conocer este escándalo en el que pues le puso un una golpiza a su novia de entonces tefi valenzuela si peruana y pues se hizo público fue a la cárcel estuvo unos meses y de ahí para adelante su carrera en televisión por lo menos ya no ha vuelto a hacer nada y ahora lo que llama la atención es que ante la falta de oportunidades eleazar se convierte en stripper eso llama mucho la atención obviamente cualquier trabajo vaya cualquier persona puede realizar cualquier trabajo pero es extraño pero la carrera que llevaba o sea velas hace cuatro años cuando iba a imaginar yo creo que imaginaba ya de protagonista su carrera en televisa no no estar bailando en un centro o en centros nocturnos es un es un show que se llama bandidos experiencia que está realizando junto a varios hombres dice todo el show va a contener 12 musicales tiene una connotación muy importante explicó eleazar es para toda la gente para todas las edades para toda la gente que se quiera venir a divertir y la seducción va implícita no somos bailarines profesionales como tal todos mis compañeros y yo sabemos de diversas profesiones pero pues hay un poco de actuación en esto él dejó claro que este proyecto no le representa ningún conflicto a nivel personal ni emocional es como tú le quieras te quieras sentir es en particular en lo personal nunca me he sentido como un objeto sexual eleazar asegura que este show además de tener presentaciones en méxico va a estar por eeuu dice que para él este pues no no es algo porque hay notas que lo ponen como un como si estuviera bajando de nivel como si estuviera este como el último recurso que pudo tomar si ya lo que le tocó hacer no ya lo que le quedó sí pues quién sabe porque la televisión no lo ha hecho no entonces pues claro que él va a vender su trabajo y va y su persona y va a decir que pero pues porque no está en una novela por ejemplo creo que él sí quería entrar a la casa de los famosos creo que la uno ya está en la casa pero no lo quisieron no lo aceptaron porque dijeron no nos va a meter en broncas mira si así se metieron en broncas con adrián marcel ajá imagínate con eleazar no pues es lo que pasa no digo ahí sí con la pena pero pues cometió un delito sí y no sabemos qué tan deconstruido está ajá o sea en una de esas y cree que hacía bien y si no 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 sabemos entonces no sabemos si puede volver a cometer un error público y hacía bien dando cates y si hacía bien y no sabemos porque en una de esas él cree que ella fue la culpable de la historia porque es lo que a veces se cuentan ellos claro y ellos a veces en sus mentes ahí trastornadas no no saben ver la realidad ese es el problema y bueno ahora vamos con juan gabriel y es que resulta que juan gabriel el concierto de bellas artes de sus 40 años de carrera en bellas artes primero lo transmitieron ahí en la cineteca nacional en la ciudad de méxico y fue una convocatoria impresionante no superó las expectativas porque regularmente la cineteca batalla para llenar o sea lo que presenta no no tiene esta convocatoria masiva porque son películas a veces de más de arte no son películas de hace años y no esperaban que al poner en sus pantallas a juan gabriel pues eso fuera a ser una locura tal es así que ahora tendrán que llevarlo a un lugar muchísimo más grande que es el zócalo de la ciudad de méxico como ves pues buenísima idea me encanta ojalá anduviera yo por allá para ver imagínate en pantallas gigantes a juan que padre está padre te acuerdas que en un principio cuando murió que trataron de hacer un holograma y no lo y no lo creo que sí lo hicieron pero como pero mal medio fraudulento no que no era como que era como que era un doble era una no es que era una pantalla este como se dice muy lejana no era un holograma como tal porque los hologramas son carísimos y además no era en sí un holograma hecho en inteligencia artificial era un vídeo grabado pero pues que era un vídeo grabado por su por su hijo menor pero pues qué mejor que verlo a él de cuerpo presente no él como fue que es como cuando una pantalla real de tu ser querido pues aquí estás viendo a juan gabriel en vídeo pues si no te están haciendo la historia de que es creado con inteligencia artificial no 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 es juan gabriel en el en el bellas artes esto lo harán el 22 de septiembre para la gente que nos ve en ciudad de méxico arranquense al zócalo el domingo el domingo sí no si el domingo que estamos estamos a 19 20 21 el domingo 19 de septiembre qué miedo entonces el domingo este y fíjate yo lo sabía pero en la nota de la universal mencionan que en su momento cuando se anunció en los ochentas que iba a estar juan gabriel en bellas artes fue un escándalo social porque la gente decía que no como un cantante popular iba a cantar en un lugar así no esto sigue todavía siempre en debate y lo que hicieron las autoridades para callarles la bocota es que el los ingresos de las tres noches del concierto de juan gabriel serían destinado a la orquesta sinfónica nacional ajá ok y entonces ahí ya a regañadientes pero porque si el concierto aparte estuvo bien padre o sea que quieren ahí entonces no te digo porque cuando al principio decían es que como un cantante popular y reclamaban muchísimo los tuvieron que convencer de decirles a ver cállense todos vamos a dar mente sillas pues sí como siempre mente pequeñas gabriel haciéndonos lo menos mira dice bill 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 alex ahorita en el 24 7 gala y carime diciéndole a juan osorio que acá estamos para una novela y aventurera órale esta gala si puede ser aventurera puede pero la pelucio juan cuando la otra vez que le preguntaron y ya estaba en la casa que quiere a mayito ya quiere a rat pues sí pero mayita ya no y a rat pueden decir pero nosotros queremos a gala y a carime ya una de esas hasta anabel anabel